Quisiera amarte hasta el amanecer Besarte lentamente y perderme por tu piel Encontrarme con tus labios en un beso sin final Todo por tu amor, solo dame una señal Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, te muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A lastima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza En tus manos está mi corazón Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te dejes, te muero si no estás Ángel, llévame en tus alas Ángel, que alivias mis heridas